Muchachos ya lo saben así que nos vamos Suena Siguiendo camino equivocado Y ahora si Suena Siguiendo camino equivocado Ya no quiero verte nunca más Dije una muchacha traicionera No me dejes ni siquiera de amor No me dejes ni siquiera de amor Yo te quise con toda mi alma Solo tú Tú que te precieses Eres tú volverte rojo Junto a mi lado Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sale mi marido Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y ingratar Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa y ingratar Eso no quiero verte Eres mala hierba Falsa y ingratar A F A F A F Cal down West X Cal down tomato Visa Y Y Para Pero En tu corazón Ya contigo Verte no te amas Dime una muchacha En la insulina No parece Ni siquiera mi amor No parece Ni siquiera mi amor Te quise Con todita mi alma Solo tú Tú que te apreciaste Quieres que volver La caballita Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sale mi novido Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e hidratada Sale mi novido Ya no quiero verte Eso robo Eres mala hierba Falsa e hidratada Sale mi novido Sabrá bien Salme el camino Ya no quiero verte No quiero verte Viste una muchacha Vale, calzarela Yo te quise Yo te quise Con todita mi alma Y solo tú Tú que te apreciaste Te despues No quiero verte Viste a mi lado Eso no puede ser Porque tengo otro amor Sale mi novido Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e hidratada Sale mi novido Ya no quiero verte Eres mala hierba Falsa e hidratada Sale mi novido Ya no quiero verte Sale mi novido Ya no quiero verte Eres mala mujer Sale mi novido Sal, sal, sal Sale mi novido Sale mi novido Como hermano Y la señora Eribe Sale mi novido En la caballita En la caballita ¡Ay, no, 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 no!